Aunque la mayoría de escuelas del nivel básico en Cancún se encuentran en paro, hay quienes se niegan a dejar a los estudiantes sin clases. Este Jardín de Niños, ubicado en la Manzana 25 en Cancún, ha trabajado con normalidad, a pesar de las presiones que han recibido las maestras, para que sigan al movimiento. El Jardín de Niños Xochipilli hemos estado laborando todos los días, no hemos tenido, claro, bajó muchísimo nuestra población infantil, porque tenemos mucho la influencia de los niños de la primaria, o sea, los hermanos, pues algunos papás si no llevan al de la primaria, tampoco traen al del kinder o la lluvia también, pero si ustedes gustan, podemos pasar a los salones y están tanto las maestras, los intendentes, todos están aquí y los niños que nos han traído, aquí estamos. Para esta escuela lo más importante son los estudiantes, sin embargo, como el resto de los maestros, no les han pagado su nómina, lo que las tiene preocupadas porque no todos están de acuerdo con los planteamientos. Y es que debido al problema magisterial, en esta escuela, por ejemplo, menos de la mitad de los alumnos han asistido a clases, porque hay confusión entre los padres de familia. Sí, mucho, mucho ha bajado. ¿Cómo qué tanto por ciento tienen de estudiantes de los que deberían estar? Ahorita, como el 50. ¿50 por ciento? Sí, bajaron mucho. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.